Aquí estoy con don Ignacio Ávila denunciando un problema grave por malas prácticas que hay acá en el alcantarillado de Portesuelo Larmagüe y están botando el agua servía acá al canal Larmagüe y eso quiero que se los cuente don Ignacio el problema que pasa don Ignacio Aquí hace alrededor de 3 o 4 años que están botando el agua servía al canal Larmagüe Esto lo hacen en la tarde, lo hacen en la noche para que nadie los vea pero es que el olor los acusa porque el olor que sale llega hasta un kilómetro de distancia y se va repartiendo el mal olor por la corriente del agua hacia abajo Ahora en estos dos días no lo han hecho porque viene poca agua entonces no pueden hacerlo porque quedaría todo amontonado aquí donde cae el canal Y bueno, denuncias no sé, si los vecinos alguno habrá hecho alguna denuncia por esto no tengo idea pero el tema es ese ¿Los canalistas de acá Larmagüe se han puesto alguna notación negativa? Nada, 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 esto aquí le pertenece al canal Almagüe que es el canal matriz que va hacia abajo Porque la Asociación Canalistas Pueblo del Almagüe tiene este canal chico que hay aquí Porque acá estamos al lado del colegio también de Portosuelos Al lado del colegio, claro Y el olor llega El olor llega ya al colegio Y el colegio no Tampoco no han puesto ningún reclamo, nada Porque a mí me estaba contando la señora que estaba demasiado fetido el ambiente acá Pero lógico que sí, pues si cae agua servida del alcantarillado, imagínese cómo no va a repartir más los olores Amigos míos, vecinos, vamos a hacer todo lo posible de llegar y lo vamos a lograr cuando estemos en la administración Vamos a lograr solucionar todos estos problemas porque los picheguanos necesitan dignidad Y ahí estaremos nosotros para protegerlo y estarlo apoyando en cualquier asunto grave que esté pasando en la comunidad Aquí estoy con don Juan Carlos, arriba del puente del canal Almagüe, en Portosuelos, Almagüe Y estamos viendo el problema de las aguas servidas vertidas al canal Así que, y quiere, don Juan Carlos, quiere dar testimonio del mal olor que están sufriendo ellos Don Juan Carlos Oiga, aquí no se puede comer, vienen dentro de la casa ya, oiga Hay que cerrar ventanas, todo eso, pero igual llega el olor, pasa Y tenemos dos comedores, uno allá y el otro alquiló Y los cambiamos de repente así para terminar de almorzar Pero eso sobre todo en verano, oiga el olor es insoportable Aquí le llega a todos los vecinos, pero no sé por qué no hablan ellos ¿Y en verano? En verano En invierno Bueno, ahora se arregló un poquito con la lluvia Ya, ya Pero igual están botando, estuvieron botando como un mes atrás toda la aguas servidas ahí Aquí al canal Y le dijimos al encargado del canal, a don Luis Toro nosotros Él vino, puso un dron ahí, prometió hablar con el alcalde allá Pero no ha pasado nada hasta equipo Lo único que conseguimos que vinieran un camión, estuvo sacando ahí feca Como dos camionazas que le contamos nosotros Y de ahí, adiós pescado Eso estamos defendiendo, todo lo que es falta de criterio Y esperamos que nosotros podamos solucionar en el momento de la administración Podemos sanear todos estos problemas que están afectando a los vecinos de acá, de Puerto Suelo, de la Armagüe Yo lo dije ahí en reunión Pedí la palabra y lo dije Estaba una encargada de la municipalidad que viene a reunión ahí Ella sabía del problema, pero no tenía idea cómo era, dijo De Prodesal Así que no sé, no se sintieron bien Pero yo le dije, yo estoy sufriendo hace como cinco años esto, pues, para allá El problema es que muchas veces uno se quiere, usted mismo quiere tirar algún proyecto Pero con estos mal olores, difícilmente que le vayan a estar pasando algún proyecto De comida o de restaurante No, pues imposible Entonces, con los mal olores usted no puede llegar y no se puede vivir acá Y tenemos la escuela Y tenemos la escuela que la tenemos al lado Al lado la escuela Bueno, así que esto es lo que está pasando acá en Puerto Suelo de la Armagüe Espero solucionar este problema en la próxima administración Se va a luchar con los vecinos en conjunto Así que vamos a otra nueva denuncia Que los problemas que están pasando Y Pichidegua tiene que ser vivir en dignidad Así que vamos Pichidegua, se puede Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Marcelo Espinosa Trayendo nuevos cambios y el mejor equipo de confianza Ya llegó, ya llegó, Marcelo Espinosa Más cerca de su gente para lograr el cambio que esperabas Se viene el cambio Pichidegua Lo que usted quiere es un municipio de verdad para todos Con mucho amor, mi tierra hermosa Este pueblo pide un cambio y no es otra cosa Ya se agotó toda esperanza Lo único que queda viene llegando Solo les pido que por favor seamos serios para elegir No nos vamos a equivocar jamás Vota bien, vota bien, Marcelo Espinosa Trayendo nuevos cambios y el mejor equipo de confianza Vota bien, vota bien y no te equivoques Más cerca de su gente y logra el cambio que tú quieres Vota bien, vota bien, Marcelo Espinosa Trayendo nuevos cambios y el mejor equipo de confianza Vota bien, vota bien y no te equivoques Más cerca de su gente y logra el cambio que tú quieres Más cerca de su gente y計vas Más cerca de su gente y los percibidos ¡Gracias! Gracias.